Estimada gente, esto es Me Cuento 20. Hoy abrimos Raxon. Hoy vamos a ver Raxon, un juego de J. Arthur Ellis para 1 a 4 jugadores con partidas de 45-60 minutos, editado por Plathard Games y en España por Asmodee, que es un juego cooperativo que viene del universo, digamos, como un spin-off del Death of Winter. El Death of Winter nos sumerge en un mundo apocalíptico de zombies, de una colonia de supervivientes con lucha por salir adelante por conseguir ciertos objetivos, y de ahí es donde sale Raxon. Raxon es en concreto la farmacéutica de la que se supone que salió el virus que produjo el apocalipsis zombie. Estoy contando con que el apocalipsis zombie es un virus, porque cuando yo era pequeño los zombies eran simplemente muertos vivientes, como otra teoría. Bueno, ahora se supone que los muertos vivientes vienen por causa de un virus, ¿no? Y eso es Raxon. Es un juego totalmente independiente de Death of Winter, no hace falta tener Death of Winter para poder jugar Raxon, es un juego aparte. Y ahora vamos a abrir la caja y vamos a ver lo que tiene. Bueno, y ya vamos a entrar en detalle de lo que es la caja. La abrimos. Como veis es una caja, no es muy pequeña, pero tampoco es muy grande. Es finita, y esto se agradece a la hora de tener muchos juegos, que ya sabéis que es un problema de espacio. Es negra totalmente, con el símbolo de la farmacéutica Raxon aquí delante. Vemos que es un juego asado o como... que viene a raíz de Death of Winter de J. Arzurelis. Bueno, el tema de que sea así, tan negro, tan oscuro, pues igual no meto un poquito más en la temática zombie. Por la parte de atrás, pues vemos las ilustraciones, que son de Fernanda Suárez. ¡Olé! Y aquí nos dice, para 14 años en adelante, 1 o 4 jugadores, partidas de 45 a 60 minutos. Y aquí nos vienen un poquito los componentes. La caja, bueno, el material parece chulo. Las letras así que, no sé si se aprecia, pero son como... Bueno, como de plástico, así un poco reflectantes. También está guay. Abrimos. Y nos encontramos un libro de reglas. El Mirtha en inglés. Pero bueno, lo tenéis en español. Bien, el libro parece sencillito, tiene muchas ilustraciones, es cortito y vienen muchos ejemplos. Así que parece que, bueno, el juego en sí es fácil de explicar. Ahí hay, aquí vienen las reglas para un jugador. Y esto es como un resumen de todos los iconos que traen las diferentes tarjetas. Más cositas. Bien, en bolsita de plástico, estos son los personajes. Hay, si no me equivoco, seis personajes. Muchos de ellos ya salen en el juego de The Dead of Winter. Entonces puede que os suene. Uno de ellos, por ejemplo, Gabriel Díaz. Y otros son nuevos. Bien, el cartón, bueno, parece buen material. No es demasiado grueso, es finito. Pero bueno, está bien impreso. Creo que más o menos las reglas vienen bien expresadas. Viene mucho con iconos, lo cual se agradece para que no haya que leer tanto. Que yo cuando ves el icono, sabes la acción que hay que hacer. O sabes, bueno, más o menos te escribe, ¿no? Y, importante, son seis personajes con seis diferentes colores. Y son a dos caras. ¿Por qué? Porque depende de a cuántos jugadores juguemos, se podrán hacer unas acciones u otras. O imagino que costarán... Costarán X, ¿no? Esta cara es para uno a dos jugadores. Y esta para tres a cuatro. Pues eso. Están Gabriel Díaz, Meryl Wolf, Thomas Hurt, Olivia Brown, Brian Lee y Katie Jems. Bueno, pues esto son las fichas de acción. Bueno, las podemos abrir. Se destroquela fácil. Son fichas que se pondrán en estos lugares. Pero bueno, esto lo veremos más adelante cuando suba el vídeo de la reseña. Y esta es una ficha, un marcador. Un marcador de Raxxon. Bien, son gruesas y parece que el material es bueno. Tablero. Un poco raro que el tablero venga plastificado. Pero viene plastificado. Así que lo abrí. Mal que venga plastificado. Demasiado plástico en el mundo. ¡Olé! Bueno, un tablero sencillito que se pone en el centro de la mesa. Ya en el vídeo de reseña os explicaré cómo se monta la partida. Tiene tres zonas diferenciables donde se van a poner las cartas. Esta es la pila de evacuación, la pila de cuarentena contenida y cuarentena descontrolada. Aquí pondremos los diferentes supervivientes. Bueno, supervivientes no, las personas que no vayan saliendo. Aquí se van poniendo otro montón de cartas y aquí otro montón de cartas. Y esto es lo que os he dicho antes del marcador de Raxon, que se irá moviendo de 0 a 8. El 8 es negro y rojo, así que tiene pinta de que es lo malo. Más cosas, cartas. Y luego con mucho aire, ¿no? Estas son las cartas de Raxon. Habrá que enfundarlas. Y viene a ser la misma historia que con Death of Winter. O sea, son cartas en las que se nos plantea una situación que si se cumple en el tablero, tendremos que elegir entre la opción 1 y la opción 2, que tendrán sus consecuencias. No vamos a entrar en más detalles porque para eso haremos la reseña del juego. Pero bueno, cartas de Raxon. Vienen, vamos a mirarlo, 40 cartas de Raxon. Cartas de población. Cuadradas, esto va a ser más difícil encontrar fundas, pero bueno. Vienen 60 cartas de población y en ellas vamos a encontrar diferentes colores. Dependiendo de si es una persona inocente o sana, digamos. Familia, familiar. Mira aquí Papa Noel, que siempre sale. Celebrity. Hostil. Porque el sano también puede ser un poco cabrone. Sí, claro. Hostil, hostil. Susceptibles. Carrier. ¿Qué? Portadores del virus. ¿Qué? Volátiles. Que son los infectados, pero que bueno, todavía no estamos mal la cosa. Y caótico, que es ya... Un descontrol. Vale, pues estas son las que os digo que en el tablero se irán descartando. Los inocentes se irán poniendo aquí y luego por los que estén infectados se irán poniendo en cuarentena contenida o no contenida, descontrolada. Y por último, algo guay de este juego es... Bueno, algo guay. También lo hacen un poco para atraer la atención, ¿no? Porque a los que les guste mucho Dead of Winter, pues este juego viene con un extra para Dead of Winter. O sea, esto no es para Raxxon, sino para Dead of Winter. Y son dos personajes nuevos. Esto es un troquel. Así que, claro. Son Mary Wolf. Katie James. Con sus cartas de personaje, con sus puntos de supervivencia y demás. Y con dos cartas de encrucijada relativas a estos personajes. Que esto, como ya os digo, es para el Dead of Winter o Dead of Winter la larga noche. Y ya está. Lo demás es aire. Y hasta aquí el miralo que trae la caja de Raxxon. Este es el primer vídeo del canal. Un poco raro empezar con un miralo que trae la caja de Raxxon, además, porque yo pensaba empezar con algo más clásico, tipo carcassón o que se sigue evolucionando en el tiempo, ¿no? Como cronológicamente, pero bueno, como compré el juego hace poco y me llegó ayer, digo, bueno, ya aprovecho y hago el miralo que trae la caja de Raxxon. Y ya, poquito a poco, iré subiendo, y dependiendo de los followers que tenga este canal, evidentemente, iré subiendo otros vídeos de todos los juegos que tengo. Los iré reseñando. Ya veremos cómo os llamamos a cada sección, porque reseña también me parece un poco rollo. Igual les cuentan a mí cómo se juega o una cosa así, yo qué sé. En fin, Raxxon. Dentro de poquito subo la reseña, o como lo llamemos, y nada, a ver qué tal. Si os ha gustado, suscribiros al canal. Y nos vemos en la mesa de juego en Me Cuento 20.